Muy buenas chavales, escríbelo y estamos en Rainbow Six Age Y por fin, después de hora y veinte de tarde, esperando aquí, tenemos evento Pablete, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por fin, gente, una hora y veinte de retraso que me llevan, la madre que me repario ¿Por qué lo sabemos? El tema de la hora, oye, estás unido, que grande Porque nos comunicaron desde Ubisoft a las seis sales, perfecto, te la sigues esperando aquí como un tonto Pues en fin, gente, tenemos por aquí la duración, durará tres semanitas Lista de condiciones de partida, pelea de bolas de nieve de 5 vs 5 Bueno, que si, este semanita, todo lo que tú quieras, hay que cerrar Vamos al lío, mire que bonito Por esto, el tema está así roquero y tal Pa' cuando Bob Bunny, ¿sabes? Un Bob Bunny aquí molaría, ¿eh? En plan ahí, o el de Semenea, ahí de Don Omar, también es bastante bien Gente, vamos al lío, vamos a ver esto que pone Vale Debes defender tu bandera y capturarla de tus oponentes Un equipo gana si capturas cinco banderas antes que el enemigo Si has capturado más banderas que el otro, al acabarse el tiempo, se te da un empate Hay una prórroga, mira, mucho a esto, la verdad Eh, hay potenciadores, eh, hay potenciadores Mira, potenciadores Esto, esto sí me interesa, gente Consigue potenciadores en el campo de batalla para aumentar tu salud, munición o mejorar otras habilidades Munición del lanzagolpes Vale, un proyectil del lanzagolpes de nieve más Por ejemplo Disparo rápido, mayor cadencia de lanzamiento de bolas de nieve Potenciador de velocidad, mayor velocidad de movimiento Potenciador de salud, aumenta los puntos de salud Bueno, después de haber visto esto, gente, vamos a darle Snowball Así que let's go Vale, esto no creo que tarde más en contrapartida Voy a escuchar la música esta Vamos En lo que grabe esto Luego ya la quito, la verdad No estoy yo muy palazado, escuchando todo esto aquí Rock Tiri, titi, titi Pero esto que tiene que ver con la Navidad, ¿no? Pero bueno XD En fin Venga, vamos al lío Gente, Pablo, ¿estás nervioso? ¿Tienes ganas de ir a jugarlo o qué? No, la verdad que tengo ganas, tío Fíjate Ojo que esto ya empiezo Ojo que esto ya empiezo Va a estar guapo, eh, chavales Mira, ventisca naranja y nevada azul Toma ahí, Rock Hola, mira qué guapo Sí, tío, qué guapo Qué guapo De hecho, el de 2015 me recuerda mucho al de 2015 de Bandit Tío, ese partido que había ahí, tío Qué guapo, tío Qué guapo Mira, todos ahí con sus cositas Eh, mira, Krampus Oh, Papá Noel eres tú Papá Noel, me traje galitos en carbón Qué me trae, qué me trae Uh, el monico Sí, sí, sí Pobrito A ver ¿La bandera española está? Sí, sí, sí Vamos, vamos Vale, hay potenciador de velocidad, potenciador de vida, etcétera, etcétera Ah, que es con las manos, Pablo Toa, toa Toa Me ha matado ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? Oh, me he convertido en muñeco, niño, Pablo Oh, me he convertido en muñeco, no lo creo Ahí, ¿yo no aparezco? Sí, 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 sí le aparece, yo creo que sí Ah, sí, sí, vale Estás nombrado, tío ¿Y cómo sabes quién es el nuestro, tío? Pero aquí hay que capturar la bandera, Melo Vamos, vamos, vamos Toma Toma Vale, a ver si hay capturar, vale, defendemos Pablo, no entro nada, entre tú y yo Toma, doctor, mira Vale, esto para consola va a ser un infierno, también te digo Voy a coger la bandera, la cojo, eh Mira el capero ese, toma, doctor La cojo, eh Soy muy bueno, eh Tío Él me mata de una, ¿qué cojones? Vale Vamos La cojo, eh Cojo la bandera Pablo, eh, no me estoy enterando de nada, te digo La he cogido, la he cogido ¿Vale? ¡Corre, Pablo, te corre por él! Te digo, esta va a ser más... Toma Toma ¿Le he dado? No, no Hay que pegar a ese, pero ¿quién es este? No le da Toma Vale, uno más, uno más ¡Uno, uno, uno más! Necesito cura, necesito cura ¡Ah, eh, Pablo, que hay que interceptar a ese! Me están dispando la pala, tío ¡Joder, macho! Tío, hay una rata campera y en su vida, tío Tío, eh, no se puede poner el punto de medio Lo de los potenciadores es muy clave, eh Sí, pues Lo de los potenciadores es muy clave No sé si tengo la interfaz Vale, la tengo, vale Ah, es automático, vale, vale, vale Perfecto Vale, venga, hay que quitarlos a tope Y hay que pegar los potenciadores, eh Con el potenciador de velocidad, con los más Con este creo que pegas más fuerte Pablo, a ti te sale el nombre de la gente ¿Vale? ¿Uno, menos, uno? ¡Joder, madre! Sí, sí, sí ¡Uno muerto, uno muerto! ¿Te sale el nombre de la gente? Sí, sí, porque los 10 son... ¡Oto muerto! No me jodas ¡Ay, está puesto en modo cinemático, tío! ¡Este imbécil! ¡Oto muerto! ¡Qué bueno! Vale, gente, ahora sí, lo siento Estaba puesto en modo cinemática ¡Joder, ahora sí, tío! Me cago en su padre Ahora sí, coño Ya me sale el puntito Yo, ya me estoy apuntando Sin punto en el medio, ¿sabes? Vale, me lo voy, eh ¡Te escolta, polo! ¡Te escolta! ¡Córeme, córeme, córeme, córeme! ¡Toma, tonto! ¡Dale, dale! ¡Toma, tonto! ¡Me lo llevo, eh! ¡Me bucaquean! ¡Bucao, cote! Ahora sí, coño Imagínate yo Durante dos minutos Jugando así a ciegas ¿Sabes? Yo he disparado a otro mundo Sí, sí Yo igual, yo igual Vale Hay que defender esto Ojo Me estoy disparando Me estoy disparando Me estoy disparando Tío Puta rata campera, tío Tío, pero cuánta Pero, tío Hay una rata campera Que como sepa quién es Le voy a reportar A Papá Noel, tú ¡Han pillado la bandera! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué malo somos! Ah, bueno, espérate ¡1-0! ¡1-0! ¿Qué tiempo es? ¡No me voy, voy, voy! ¡Voy, eh! ¡Voy! ¡Muerto ese, perro! Voy, vaya, vaya A capturar, eh Voy con un rayo ¡Fiaaaah! Nah, me han matado ahora ¿Has pillado la bandera? Ahora sí, le he pillado ¿Vale? Toma, toma Toma ¡Uuuh! A la cabeza le quita más vida ¿Sí? Vale ¡Uuuh! ¡Ha sido un rayo! ¡Miaaaah! ¿Qué? ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Impresionante, impresionante! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Ey! ¿Y esta? Madre, me han pecado con una zaga nada, Pablo ¡Entra, entra! ¡Siempre vi! ¡Uuuh! ¿Vale? Vale, ahora sí tiene sentido el juego Claro, ahora sí me entero, coño Es que antes no me ha aparecido nadie Yo disparando a los míos a los otros Ahora sí Ahí con los potenciadores y todo, coño ¿Vale? ¿O qué? Tengo uno conmigo, el velapel ¡Muerto! ¡Muerto! Toma Toma ¡Otro! ¡Madre mía! ¡Double kill! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tira pa'lante! ¡Tira pa'lante! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Que buena! Mira, mira, sí ¡De frente, de frente! ¡Vamos juntos, vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos conmigo! Ahí está, hay casturita Hay que hacer una castura ¡Párate! ¡Una arriba! ¡Eh! Tío, hay un tío arriba que tiene un lanzagrado todo gordo, tío ¡Pero, número 2! Sí, mira La secundaria es la habilidad de Zofía ¿Puedes cambiar el sol? Pues yo otro rato con la misma, tío Además, que es pariós, tío No, no es la habilidad de Zofía Es la habilidad de Nomad ¡Perdón! ¡Ah, coño! O sea Voy para allá, ¿eh? Que te aceptas ese mierdas ¡Eh, tú, atontado! Pilla el potenciador y se evala Eso tiene que ser Jesucristo ¿Uno conmigo? Me mata Me mata Me mata Ojo que entran, ojo que entran, eh Vale, hemos muerto el tonto este Ah, mira, ya me voy por la vida Que antes no me voy a la vida, tío ¡Celo 2! Pero somos malos, eh Todavía no hemos cogido la bandera Vale, captura esta, por favor ¿Has visto que me curo? ¡Me he cogido un punto! Ah, no, no No, no, he cogido la... Me voy a disparar una rata, tío ¿Has muerto uno? Tiene la bandera de equipo naranja, tú Yo, 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 que soy yo ¡Botéjame, perros! ¡Qué malos que somos! ¡Me cago en 10, tío! Ah, somos horrible, eh Ay, es que somos cuatro Había una rata... ¡Ese! ¿Esta es la virale? Que no tengan ningún regalo Así lo digo Somos malos, bro Somos malos, bro Somos malos, somos malos Somos malos Somos un desastre, bro 3-0, madre de Dios Caramelo, la primera partida Nos han humillado, loco No pasa Podemos echar una más Si queremos, hemos hecho una más, palete Mira esta Digo, Rondo, son rápidas, eh Sí, 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 sí Vale, ya hemos pillado la dinámica, ¿no? Sí, 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 sí Ya hemos pillado la dinámica Tenemos la interfacción Yo, la verdad que también Al principio me estaba mareando un poquito Vale, dan cositas, bien ¿Dan cositas? Bien Vale, bien Me gusta el evento, Melo, eh Me gusta el evento Los potenciadores son clave Te lo digo A ver, también Los potenciadores son muy clave También te digo una cosa Me han dado 23 puntos del pase a batalla Déjame la estuca con eso Sí, la verdad que sí Sí, nada Ya me dirás tú ¿Qué hago yo con esa mierda? La verdad Si queréis me limpo un poco así Lo viene siendo El ojal lleno nieve ¿Por qué otra cosa? Con 23 puntos Sí, seguimos, seguimos Sí, le he dado de nuevo a buscar Vale Me ha gustado Lo malo Joder, en mi caso Esto no va a pasar a vosotros, ¿vale? Porque es bastante raro Que tengáis en modo cinemática Yo literalmente Me he pasado la mitad de la partida En modo cinemática Disparando Igual A ojo Porque no había ni un puto punto en el medio Disparando a todo el mundo Porque encima no había los nombres Y yo en plan Pues buena tarde, la verdad Yo al principio igual Me he tirado un minutillo ahí Hasta que me he dado cuenta, gente Pero sí Sí, sí, sí Claro, yo en plan Será así, ¿sabes? Pero no, oye Me mola, ¿eh? Me parece guay Lo que pasa es que hay que coger la bandera Y defender la nuestra Por Dios Y por la Virgen Tío, pero a ver Nos estamos pegando todo el rato con los otros En ningún momento Hemos ido a por la otra bandera Y en ningún momento Hemos defendido la nuestra Yo sí he ido para ella Y también he defendido ¿Sabes qué pasa? Que ellos eran Un tío todo el rato campeando Arriba de la bandera Y en el nuestro éramos cuatro, Pablo Estuvo la partida Vale, vamos al lío Me va a poner ahora un as Melo Hay que ir juntos Todos tienen la misma velocidad Me gusta, me gusta Hay que ir juntos, Melo Porque creo que de tres bolazos Sin tener ningún potenciador Muere un pavo Sí Así que hay que ir juntos Sí, sí, sí Vamos directamente a capturar Nosotros vamos a capturar de una Vale, según he estado viendo Tenemos todos la misma La misma vida y velocidad, ¿eh? Vale También tenemos una utilidad Por cierto, tenemos humos, ¿vale? Ah Así que bueno También te digo Que para el que lleva la bandera Leches, porque se ve todo O sea, es como un valor Por cierto, la habilidad de Nomad De secundaria es muy importante Muy importante Porque si se la tiras Detona al instante ¿Sabes? Yo no la he visto hasta Literalmente hasta que Hasta el final, ¿eh? O sea, la habilidad Hasta que me has dicho tú ¿Vas a salir? Venga Es la de Nomad entonces, ¿verdad? Que vuela Guapo, eso para pegarle Al de la bandera Hace loco Sí, sí, por eso Vale, vamos los dos juntos Todo el rato, ¿eh? Sí, bien Vamos los dos juntos ¿Todo estás? Vale, se me ha craseado el juego Creo, me encanta No, a mí también se me ha craseado Bueno, pues esto es impresionante Amigos, amigas Vale, se me ha craseado entonces Esto es más gracia a YouTube Así que no sé Si diría que sí se me ha craseado Vale, pues mira Pues vamos a hacer una cosa Si se crasea Paramos aquí Y continuamos en directo Yo creo, ¿no? Así que venga, gente Buen like Tanto para el vídeo Para el pablete Para el vídeo mío Yo súper empanado Ya es la edad, gente Pero bueno Impresionante, ¿verdad? Adiós Nos vemos Chao, chao Madre de Dios Adiós